Pónganse de pie compañero, esto empieza así Así que dice muchachos, suelta Anoche practicabas tu historia Con mucha bandera y mi voz salta Yo no te pude dar lo que deseabas Conmigo estabas muertando, esperando Mi cuerpo malato, háblalo de a vos Oye, yo estoy faltando a ti Tú te maquitas, te hablo de piqueteras Te maquitas, el corazón lo puso en la neverita Dice que te verán, no se quede solita Yo te invito más Para que vean rostro Jordi Molina Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Pero eres la mujer que he soñado Jordi Molina